Este jueves el predio denominado Rancho El Paraíso, que estaba invadido por la organización Mocrisempa Emiliano Zapata, fue desalojado por autoridades de los tres niveles de gobierno en una coordinación de seguridad encabezados por la Fiscalía General del Estado. Ahora este rancho nos deja el puro cascarón devastado, aquí habían árboles de cedro, de caoba, había venado, había una fauna natural muy importante, que en 12 años de ocupación devastaron todo, está pelón, pero no nos desanimamos, vamos a volver a invertir ahora con estas nuevas reglas que está gestionando el señor gobernador y que nos está dando muestras de que el Estado de Derecho volverá otra vez a imperar. En este lugar estaban asentadas de manera irregular cerca de 200 familias, sus casas eran de láminas, madera, cartón y lonas. Contaban con una pequeña escuela y una cancha de básquetbol se ubicaba a 25 kilómetros de Berriozábal y era una zona donde se cometían asaltos y diferentes delitos. En el rancho El Paraíso son 10 propietarios que mantenían un proceso legal en el juzgado primero bajo el expediente 545 diagonal 2008. Son 464 hectáreas las que se recuperaron en los municipios de San Fernando y Berriozábal, las cuales permanecían invadidas por un grupo de personas de la organización Mocri desde el 2007. Este rancho antes de la invasión era uno de los más productivos en ganado y lácteos. Se trata de los predios La Candelaria 1 y 2 en San Fernando y Paraíso, El Peñasco, Fracción 1, El Peñasco 2 y Fracción Montecristo en Berriozábal. Así fue como quedó devastado este rancho que por varios años fue invadido por la organización Mocri-Sempa Emiliano Zapata, que fue cobijada por las anteriores administraciones con toda la impunidad. Sin embargo, en este momento se está restituyendo este predio con más de 300 hectáreas a sus legítimos propietarios. Con imágenes de Juan Manuel Ramos, Claudia Lobatón, Meganoticias.